hola yo soy loli y en este vídeo voy a realizar unos dulceros para halloween esta vez vengo acompañada por el canal de mi amiga creaciones male donde juntas realizaremos cuatro ideas de dulceros en la caja de descripción dejaré el enlace de su canal y de su vídeo no se olviden de visitarla darle like y suscribirse ahora sí vamos a empezar a realizar nuestros dulceros y lo primero que vamos a hacer es reciclar dos cajitas una la vamos a forrar en color violeta y la otra la haremos en color verde antes de armar nuestra cajita vamos a recortar nuestros moldes de las figuras que vamos a realizar recuerden que los moldes también los dejo en la caja de descripción le vamos a realizar a este diseño una abertura que sería en la parte de la boca que también lo vamos a hacer en nuestra caja acá estoy pegando el diseño en nuestra cajita y le vamos a realizar el corte en la caja por la parte de atrás le vamos a pegar un pedazo de acetato transparente para que cuando ingrese las golosinas o el regalo se pueda ver seguiremos armando nuestro diseño vamos a ir pegando esto como un rompecabezas no se olviden de visitar el canal de mi amiga de creaciones male vamos a repetir el proceso en la cajita color verde con nuestro diseño de una brujita y Gracias por ver el video. Vamos a remarcar todas nuestras piezas con un marcador color negro. También pegaremos el diseño de su sombrero de nuestra brujita. Dibujaremos los ojos. Vamos a pegar las partes de nuestra cajita dejando uno de los extremos abiertos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dibujar los detalles de la cara de Frankenstein en la cual realizaremos una cicatriz y la nariz y en nuestra bruja solamente la naricita. Con un acrílico color blanco le vamos a dar luces a los ojos. Acá ya tenemos el dulcero terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! No se olviden de visitar el canal de mi amiga de creaciones Male.